Los 6 mejores micrófonos para PS4 del mercado El micrófono Thrust Gaming GXT232 Mantis se ha convertido en mi herramienta indispensable para grabar contenidos en mi PC. Su tamaño compacto y su diseño moderno lo hacen fácil de transportar a cualquier lugar que desees. La calidad del sonido es impresionante, evitando los molestos ruidos de fondo, gracias a su filtro pop incluido. También cuenta con un trípode resistente para asegurar su estabilidad en cualquier superficie. Conectarse al PC es también muy fácil con su conexión USB. Definitivamente recomiendo este producto para cualquier creador de contenido. Estoy muy satisfecho con los auriculares Tativo Cascos Gaming. Me encanta su diseño rojo, y los graves envolventes 3D me sumergen completamente en el juego. El micrófono con reducción de ruido asegura que mi voz se oiga claramente cuando juego en línea con amigos, y las almohadillas de proteína hacen que sean muy cómodos de usar durante varias horas. Los he probado en mi PS4 y en mi laptop, y funcionan perfectamente en ambos. En general, es un gran producto y lo recomiendo a cualquier jugador que busque auriculares de buena calidad. Estoy muy satisfecho con la compra de los cascos gaming con micrófono rotatorio. Me encanta como se ajustan perfectamente a mis orejas, y no me dan dolor ni incomodidad después de usarlos durante horas en mi PC. Además, el sonido estéreo premium y las luces RGB son impresionantes y me sumergen más en el juego. El micrófono rotatorio es muy útil para comunicarme con mis amigos durante el juego, y se puede ajustar para una mejor calidad de sonido. En general, estos auriculares son una gran adición a mi equipo de juego y los recomiendo encarecidamente. Este micrófono USB ha sido una excelente adición a mi equipo de grabación y streaming. Me encanta lo fácil que es de usar, simplemente lo conecté al puerto USB de mi ordenador y ya estaba listo para usar. El sonido que produce es de gran calidad, y se puede ajustar con un interruptor de patrón polar. Además, la inclusión de un trípode ha hecho que sea muy fácil de ajustar a la altura y ángulo perfectos. Definitivamente recomendaría este micrófono para cualquier persona interesada en grabación vocal, podcasting, YouTube, Skype o Twitch. Es una gran adición para cualquier ordenador de sobremesa o portátil. Me encanta el HyperX Quadcast S. Este micrófono de condensador USB es perfecto para mis necesidades de streaming y podcasts. La montura antigolpes y antivibraciones asegura una calidad de sonido óptima mientras juego juegos, y hago streaming en mi PC y PS4. Además, el filtro pop es una gran adición para reducir ruidos no deseado. La iluminación RGB es un toque genial, y hace que el micrófono sea una pieza llamativa en mi escritorio. Ya sea que haga streaming en Twitch o cree contenido en YouTube, este micrófono es imprescindible para cualquiera que quiera calidad de sonido excepcional. He adquirido el micrófono de condensador Tradeeck y estoy extremadamente satisfecho con su calidad. La conexión USB Plug and Play es muy conveniente, y la facilidad de uso se complementa con un soporte trípode, y un shock mount para grabaciones de calidad óptima. La iluminación RGB añade un toque de personalidad a mi estación de juego, y el rendimiento de grabación de sonido es excepcional. Lo recomiendo sin duda para aquellos que buscan un micrófono de alta calidad para streaming, radiodifusión y podcasting. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.